A mediados de la década de los 2000, Alison Loss era una de las jóvenes actrices protagónicas con la que parecería ser una prometedora carrera en los melodramas mexicanos. Sin embargo, en 2009, después de protagonizar la telenovela En Nombre del Amor, ella decidió retirarse de la actuación. En ese entonces, ella tenía tan solo 17 años. Por muchos años, ella estuvo fuera de los reflectores, pero ahora, a través de redes sociales, llegó con una noticia no muy buena que digamos. Ahora Alison nos comparte sus logros laborales y algunos momentos como madre de familia. A través de un video en vivo, esta actriz nos compartió que de hecho en su trabajo se ganó un iPad y estaba sumamente contenta porque le ayudaría con sus actividades laborales. En ese momento, Loss explicó que gracias a la pantalla más grande, ella podía ver mejor, ya que a pesar de tener un teléfono bastante grande, no era suficiente para su vista. Sin pena alguna, le contó a sus seguidores que desde muy joven ella tenía problemas para ver. Parece ser que cuando ella era muy joven le dijeron que para cuando ella cumpliera 30 años, ya no vería nada. Actualmente ella tiene 28. Supuestamente faltan 2 años para que pierda la vista por completo. Alison dijo que esperaba que la tecnología avanzara un poco más. La protagonista de Al diablo con los guapos explicó que a los 18 años ella se hizo varios estudios para hacerse una intervención en los ojos en su natal Chihuahua, pero su diagnóstico tristemente no fue favorable. Alison añadió que para ese momento ella ya era mayor de edad, ya podía realizarse esa intervención, por lo que estaba sumamente feliz. Pero los doctores le dijeron que no podía hacerse esta intervención, porque su retina era muy delgada, que su ojo era muy ovalado y que de plano no era candidata para hacerse este tipo de intervención. La ex actriz platicó que le dio muchísima tristeza, ya que desde niña ella soñaba, literalmente soñaba con hacerse esto. Asegurando que desde que tenía uso de razón, empezó a utilizar lentes, por lo que desde muy, muy pequeña ella simplemente quería tener una mejor vista con esta intervención. Alison contó en esta plática virtual, que en aquel entonces los doctores le dijeron que su córnea estaba muy mal y que no aguantaría, que necesitaba tratamientos para fortalecer la córnea. Era eso o que a los 30 años o más, ella ya no vería para nada. Y es ahora que tiene 28 años que asegura que esto se está volviendo realidad, ya que ve muy poco. Alison no se quiso quedar nada más con una opinión, por lo que se fue a Texas a preguntar con más médicos a que le dieran más opiniones, pero tampoco recibió buenas noticias. Ella asistió a una clínica buenísima en Texas, pero le dijeron lo mismo. La también cantante reconoció que a los 18 años, pensaba que le faltaba muchísimo, muchísimo tiempo para llegar a los 30. Pero de un momento a otro, en un parpadeo ya tiene 28, asegurando que el tiempo pasa sumamente rápido y ya está comenzando a ver menos. Desde hace mucho tiempo ella utiliza lentes de contacto para poder ver, y es que actualmente Alison Loss se desempeña como fotógrafa profesional, por lo que sí o sí, tienes que tener buena vista. Por otra parte, Alison también es directora de ventas de la empresa Mary Kay, y gracias a lo buena que es en sus estrategias de venta, la famosa Jasta se ganó una camioneta Equinox 2021. La cual, si más o menos quieres ubicarte en precio, está entre los 540 mil pesos, a casi 630 mil pesos mexicanos. Alison está casada con Elihu Gutiérrez, y tienen dos hijas, London Rose, de 6 años, y Sydney, de 3. Alison ha sido tan entregada a su familia, que a través de su cuenta oficial de Twitter, hasta se quitó el apellido Loss, para ahora adoptar el apellido de su pareja con quien se casó en 2011. Sin embargo, han sido tantos los cambios en la vida de Alison, que hasta mencionó que ahora prefiere que la llamen Marianne. ¿Tú qué opinas de esta situación? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿qué crees que deba hacer la ex actriz Alison Loss? ¿Tú conoces algún caso similar al de ella? ¿Crees que ella no debería de quedarse únicamente con la opinión que le dicen en México y en Estados Unidos? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo fin de semana, pero por favor cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.